Esta es la primera penca, miren, miren nomás, pueden contemplarla, está llena de miel, esta es pura miel natural, esta no tiene, no tiene truco, no, esto si es natural, esto si es natural, mira amigos, a poco no se les antoja, miren, la penca más grande que hemos extraído hasta el momento, miren, casi del tamaño de la cubeta, viene otra grandecita, miren nomás, sale en control, que bendición, aquí tenemos el resultado del trabajo de estos animalitos, bueno, yo agarré este por bonito, pero resulta que me falló, y ahí trae una abeja adentro incluso, verdad, yo veo que anda una abeja adentro de su gorro, miren, amigos, ahí anda adentro, pero ya anda muy atalantada, no creo que le vaya a agredir, anda malsita, anda, Y a mi amigo Luis no se fue tan, tan liso, tan liso, aquí tenemos el aguijón de la abeja, aquí desquitándome de la pinchada que me pegó la abeja en mi oreja derecha, Nos dirigimos a extraer miel de una colmena silvestre por acá por los rumbos de Luis B. Sánchez Sonora y el ejido Independencia, Les explicaremos el procedimiento para la extracción de este tipo de colmenas y las medidas de seguridad que se deben de tomar antes de aventurarse en esta labor. Así que acompáñenos por favor en esta gran aventura y no olvides suscribirse a este canal y comentarnos sus opiniones. ¡Saludos! 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 ¡Loco, loco, 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 loco! Nos encontramos aquí a punto de sacar una colmena, está preparando el humo, ¿a base de qué lo preparó, oiga, el humo? Ah, pues es de madera, de madera, de pinillo salado, se usa como combustible, Sí, muy bien, y este es el, ahí está, mire, al puro sasque, donde está el humito, mire. Entonces acompáñenos en esta aventura, vamos a ver qué tan resistente es el traje que llevamos, porque a veces se ponen muy agresivos los animalitos y pues con justa razón protegen lo de ella, es como si usted quisiera arrebatarle algo de su casa, pues lógicamente las abejitas no se van a dejar, ¿verdad? Vamos a continuar continuando con esta aventura, cortando colmenas aquí del monte, en lo rústico, así es que, acompáñenos. Le puse una esponja adentro para que regrese. Ah, ahí puse. Ah, un resoltito le puse. Ah, un resoltito le puse. Este es el de los Ascrim viejos de la casa. Ah, bien. Este lo puse ahí. Y ese es el que hace para que regrese. Un cuchillo. Entonces esto es una, oiga, esta es una obra maestra que usted hizo, a partir de una cafetera, y qué más? Así es, con su cámara de viento. Sí. Este es para aventarle el humito a las abejas. Ok. Un cuchillo. Tenemos la herramienta del cuchillo, la cubeta donde voy a ir el producto extraído. Vamos a continuar continuando. ¿Dónde está, oiga? Aquí vemos que están saliendo las avispitas, las abejas. Vamos a ver dónde está el tesoro más codiciado que buscamos. El primer procedimiento es aventarles humo para que estas se puedan amansar. Es como un saludo. Es como un saludo a las abejitas. ¿Es un saludo? Es un saludo. Para decirles que venimos en son de paz. Pueden escuchar el ruido que producen las avispas, las abejas. Las abejas. Ya se dieron cuenta que llegamos. Sí. Venimos en son de paz. Venimos a saludarlas. Venimos a saludarlas. Creo que esta está llena. ¿Alcánzano a percibir el sonido de las abejas? Es el momento del temor para muchos de nosotros que quizás no estamos muy acostumbrados. Pero aquí, mi amigo Guillén, ya me está dando el humo. Ya me estoy acarantando más yo que las abejas. Miren, vamos a ver qué es el procedimiento cuando están en piedra. Mi amigo Guillén está retirando las piedras. Esta condena ya le ha escapado como unos cinco años. Cinco años. Cinco años tiene que la abrir. Sí. Y sigue produciendo mucha miel. Mientras tenga la reina, me imagino. Mientras tenga la reina. Perfecto. Así que esta ya no batallamos. Ya nomás es de mover las piedras que yo mismo le acomodé. Y pueden contemplar ustedes las abejas trabajando, las pencas. Ahí se encuentran. Puede acercarse para que le hagan una toma bien. Sí. Ahí se miran las pencas ya. Miren. Aquí pueden contemplar, amigos y amigas. Se puede contemplar que es miel nueva. Porque cuando está de este color, significa que es una producción temprana. La que está de color más oscuro, significa que ya es miel un poco más vieja. Más añejadita. Más añejada. Más añejada. Ándele. Entre más añejada, más sabrosa. Sí, verdad. Es como el vino. Entre más añejadito, más sabroso, más rico. Ánde, pues. Así pasa con la mielecita. Sí. Miren. Vamos a tomar la otra toma. Disfrútenla. Y estamos a proceder a la extracción. Bueno. Le vamos a poner un poquito de humo para recorrer. Le vamos a poner un poquito de humo para recorrer. Más humo. Sentimos los impactos de las abejas en nuestra protección. Y pues lógicamente nuestros amiguitos protegen su colmena. ¿Qué pasa el cuchillo? Pero en lo posible trata de no agredir o dañar a las abejas. En todo lo posible para que sea una extracción limpia. Esta es la primera tenquita, miren. Miren nomás. Pueden contemplarla. Está llena de miel. Miren. Es como una. Ya cuando le ponen la tapita de cera. Sí. Es seña que esta miel está lista para cosechar. Ok. Bien. La primera que cae aquí la cubeta. Miren nomás. Aquí puede contemplar la segunda penca de esta colmena. Esta es pura miel natural. Esta no tiene. No tiene truco. No. Esto sí es natural. Esto sí es natural. Mira amigos. ¿A poco no se les antoja? Miren. Qué chulada de maíz pinto me dio este temporal. Miren nomás. Esperemos que la cubeta. Nos alcance para todo lo que se va a extraer. A ver amigos. Bien. No trajimos escobeta verdad. O algo para. Pero con la mano normalmente suavemente se les puede. Sí. Con la misma mano. Polen. Exacto. Esta tiene porciones de polen. Porciones de polen. Esos puntitos verdad que se ven. Son. De color diferente no. Anaranjaditos. Ajá. Medio oscuritos. Es polen. Sí. Pero ese. Lo mastica uno con la miel y se ingiere. Pura. Pura nutrición. Exactamente. Pura cosa buena. Muy bien amigo. Con esto para qué queremos más vitaminas. Eso. Aquí está todo. Oiga y es cierto que. La miel es recomendada para muchas de las enfermedades estomacales o. Incluso. Se ha recomendado una cucharada de miel para curar el diabetes. Sí. Una cucharada de miel todos los días en la mañana. En ayunas viene siendo. Un doctor. Ah pues que le digo que es hermano de Tijuana. Sí. Sí. Él así la recomienda. Ah ok. Exacto. Perfecto. Vamos a continuar continuando. Vamos a ponerle un poquito más de uno. Para que se recorra. Muy bien. Vamos a continuar amigos. Vamos a hacer otras tomas. Y continuamos. Seguimos, seguimos con la extracción de miel. Tiene. En sus manos la penca más grande que hemos extraído hasta el momento. Mire. Casi del tamaño de la cubeta. Ah viene la otra. Viene otra grandecita. Tiene una más. Sale en control. Qué bendición. Las abejitas. Puras obreras. Sí. Puras trabajadoras. Ya le picó. Sí. Qué pasó. Sí. Sí. Tenía una en la oreja. Le alcanzo a agarrar un poquito. Sí. 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 picar me descubrí una mano aquí a ver si me llega a picar una por ejemplo en mi mano ellas detectan las feromonas de sus compañeras y empiezan a agredir más esperemos que no pase nada de esta índole mire nomás otra penca más otra penca más mire limpiecita alguna recomendación que les dé a personas que sean nuevas en en esto amigo guillén pues a las abejitas pues no hay que tenerles miedo era pero pero sé que hay que respetarlas tomar precaución porque pues si le pico una abejita no pasa nada no pero ya si le pican varias entonces el exceso de veneno si pueden mandarlo al hospital entonces incluso hay quienes han han muerto por picaduras de abejas entonces cuando pueda tolerar el cuerpo humano oiga piquéte pues puede tolerar si no es alérgico puede ser que tolere unas 20 o 30 picaduras y ya de ahí para adelante posiblemente ocupe atención médica eso sí hay que tomar precauciones y el que es alérgico pues con una abejita que le pique ya tiene que ir al doctor eso sí así que amigos tomen en cuenta o tomemos en cuenta estas precauciones y no nos aventuremos no arriesguemos a esto se mira algo muy sencillo y en realidad si es sencillo no no es difícil las abejitas y las trató uno con pues con contacto sin ser muy agresivos con ella generalmente no no lo ataca ellas andan ahí volando pero no no pasa nada oiga una una duda como una forma de consideración a las abejitas se les puede dejar parte de su cosecha de ellas en la colmena para que continúen o qué recomendación en como ahorita que es la temporada que está iniciando la cosecha de miel la producción de miel ahorita comienza la floración en su mero apogeo este puede dejarles posiblemente un kilo de mieles sería suficiente porque ellas estén 10 15 días pueden cosas pueden juntar unos 45 o más litros de miel así como la dejaría realmente ya en lo que es en el tiempo de de otoño por el mes de octubre ahí sí pues habría que dejarles suficiente reserva para que sobrevivan lo que es el invierno que hay más poca floración y hay más poco o néctar de las flores muy bien gracias por esa recomendación y vamos a continuar miren como ustedes pueden ver la cubeta ya van más o menos en proporción casi a la mitad porque ya las pencas las más grandes están rebasando el límite de la cubeta misma y por supuesto nuestras amigas no se quieren dar por vencidas miren aquí andan merodeando su cosecha son pencas que están del tamaño de la cubeta están bastante grandes y tengo que sacarlas a 100 pedazos en parte porque enteras no 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 las pueden es que a veces se complica verdad porque se complica muy grande las abejitas y uno no las manotea no no se no se excita no en el momento que uno comienza a manotear las y las golpea entonces excita mí y si lo pueden picar eso sí tiene mucha razón tiene un color café da un poco ya si está en su rato esa se ve que ya es miel de algunos diez meses sí 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 Gracias. Puro polen, prácticamente puro polen. ¿Normalmente cuando usted la derrite, amigo Guillem, la derrite junto con el polen o recolecta polen aparte? Este polen, como está incrustado con miel, este se puede disolver en un recipiente con agua, ahí se disuelve y luego se echa en un colador para que quede la cera en el colador. Y ya en la agüita queda todo lo que sería el polen, ya el polen lo puede preparar en sus licuados o puede ser en las bebidas como en limonada o en otro tipo de bebida, se puede echar un chorrito ya de polen y entonces enriquece su bebida. Son de las últimas que está sacando, ¿verdad? No todavía tiene espacio. Ya le queda, le queda mucho. ¿Nos recuerda cuántas veces son las que ha capado o que ha cosechado miel de aquí? De esta colmena, unos cinco años tengo cosechando miel de esta colmena. Unas cinco temporadas. Llevo cinco temporadas ya. Y casi por lo regular le saca la misma cantidad que está extrayendo hasta ahorita. En ocasiones es más. Ahorita como apenas se inicia la temporada, puede decirse que tienen poca noca. No le saqué nada. Ya la dejé que trabajar. Y prácticamente esta miel viene siendo de la temporada pasada. De hecho, parte de esta miel está azucarada. Ya está azucarada en la penca. Aquí se puede ver. Es de la temporada pasada. Es de la temporada pasada, miren. Aquí se puede ver la miel algo azucarada, miren. Sí. Ahí está azucaradita. Oye, pues prácticamente ya se llenó la cubeta. Sí, ya se llenó. Pues es todo lo que le vamos a sacar. Sí, ok. Todavía le queda miel, pero es para que la colmena siga trabajando, no se empobrezca. Sí, pues vamos a taparla otra vez para que estén protegidas del viento y estén protegidas también del calor. Entonces ya va a ser la siguiente, va a ser la sexta vez que usted extrae miel de esta colmena. O sea, vamos a decir cinco años. Sí. Pero en cinco años, pues si era en una temporada, esta colmena la vengo a acapar unas cuatro veces. Ah, pues sí, entonces. Yo pensé que en la temporada solamente una. Vamos a decir que de esta colmena, con esta vez que le saco miel, son algunas veinte veces que le saco así como una cubeta de miel. Así de pencas. Unas veinte veces ya. Unas veinte veces ya. Uy, puede imaginarse cuánto trabajan nuestras abejas. Y siguen trabajando las abejitas, nomás pues hay que cuidarlas, ¿verdad? Sí. No destruirlas. Porque hay gente que sí, normalmente las destruye para extraerle su miel. Hay gente que viene, yo me he encontrado gente de, cuando llego a ver una de las colmenas que ya tengo abiertas, desde el encuentro que las pencas todas se las sacan con la cría y queda todo el penquero aquí afuera. Sí. Pues esa colmena se muera. Sí, prácticamente. Pues que no hagan eso, ¿verdad? No, no. Que le saquen la miel, está bien, pero que cuiden las abejitas. Vamos a seguir las instrucciones de nuestro amigo Guillén para que sigan laburando las abejitas. Son animales realmente que se les trata bien. O así que producen miel todo el tiempo. Son animalitos muy nobles. Así es. Sí. Aquí están poniendo nuevamente las piedras en la entrada para que estas pues sigan trabajando y nos sigan dando este preciado manjar que es la miel. Aunque para muchos, lógicamente, por algún tipo de alergia que padecen, no pueden disfrutarlo. Aquí tenemos el resultado del trabajo de estos animalitos. Aquí ya están sellando la entrada. Lógicamente se les deja una entrada para que ellas puedan seguir trabajando, entrando y saliendo. Adiós. Eres. 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 Yres. Yres. Pues como vemos Nuestro amigo Guillén es todo un profesional En esta labor De la extracción de miel Silvestre Ya le dejamos bien cerradito Ahí Para que no No les entre el calor Que se mantenga fresca la cocina Y sigan trabajando No les afecte el calor y se mueran Aquí hace temperaturas muy altas Si estamos hablando de una zona Que es parte de Mexicali verdad Si exactamente Aquí suben las temperaturas A 48, 50 grados Ya nos imaginaremos Entonces por eso se ocupa que queden bien cerraditas Para que no les entre el calor Que mantenga fresca la colmenita Y ellas sigan viviendo Muy bien Y así pues nos sigan proporcionando Este rico Y delicioso alimento Y en conclusión amigo Guillén Que les manda decir a todas las personas Que van a ver este video Pues que disfruten del producto de las abejitas Que es un producto muy nutritivo Un producto que puede contribuir mucho a nuestra salud A nuestro bienestar Así que les animamos Si alguien no ha probado la miel Pues que dé el pasito y la pruebe Sabrá que a la hora que la pruebe Va a ver que está muy rico Dulce Muy deliciosa la miel Muy bien amigo Guillén Gracias por sus palabras Y aquí concluimos nuestro video Hasta la próxima Y nuestro otro amigo Creo que por acá anda Porque al parecer Lo agredieron las abejas Le dieron la oreja al parecer Pero No lo vemos por aquí en ningún lado Que nos lo traen Lázaro No pues allá vemos que anda lejos A ver ¿Dónde anda nuestro amigo? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Anda en la pesca Anda en la pesca O anda huyendo Lo me lo traen Lázaro Allá mi amigo Véngase, véngase Ya terminamos Si quiere le damos para allá La unidad Para que Se libere un poco de ella Bueno Ya íbamos a concluir Pero vamos a recabar Las palabras de nuestro amigo ¿Qué sugerencia nos da En cuanto a la A la seguridad Que debemos de tomar? Pues estoy viendo Que este protector Como está muy liviano Le pega el aire Y lo recarga a la piel Y aprovechan las abejitas Para hacer su trabajo De defensa Ya me pinchó una la oreja Este por encima de la malla Así que Este protector No es muy seguro Así que vamos a tomar Las precauciones De traer uno Un poco más seguro Como el que usted trae Está más Reforzado Está más rústico Pero está más efectivo Bueno Yo agarré este por bonito Pero resulta que Me falló Y ahí trae una abeja Adentro incluso Yo veo que anda Una abeja adentro De su gorra Amigos Ahí anda adentro Pero ya anda Muy atalantada No creo que le vaya a agredir Anda malcita Anda Desesperada Por salir del velo Bueno amigos Y amigas Niños y niñas Aquí nos despedimos Queremos Pues Liberarnos un poco De las abejas Que andan aquí todavía A nuestro alrededor Andan reclamando Lo que es de ellas Y pues Comprendemos Lo que ellas Andan haciendo Nos despedimos Y hasta la próxima Amigos bien Vamos a retirar A una sombrita Si vamos a alejarnos Un poco Para que ya no nos sigan Porque Para disfrutarnos Unos pedacitos de miel Si porque al parecer Miren Aquí andan todavía Sobre el amigo Guillén Sobre el amigo Luis Es normal Y también sobre su servidor Miren Pero vamos a alejarnos Un poquito más A ver si nos liberamos De ellas Aquí nos despedimos Nos vamos En el Pájaro azul No se fue tan Tan liso Tan liso Aquí tenemos El aguijón De la abeja Migo Guillén Esta colmena Que acabamos de sacar Es la única Que tiene Como colmena silvestre No Desde Colmena silvestre Hay como unas Doscientas Que tengo así abiertas Para estarlas trabajando Y alcanza A sacarlas Todas En la temporada Hay temporadas Que no alcanzo Más que Visitarlas una vez En lo que es el año Así que Para el siguiente año Que voy Pues Igual como esta colmena Ya la miel La tienen azucarada Por el frío Si Y una boca Y entonces Espera hasta otra temporada Para poder sacarlas Hasta otra Y es que se me ocupa También el tiempo Y en las colmenas Que tengo en cajones Ah Aparte Aparte Andele Ah pues está muy ocupada Toda la temporada Está sin miel Aquí desquitándome De la pinchada Que me pegó la abeja En mi oreja derecha ¿Cómo se disfruta? Ah Ay, ay, ay Esto si es miel No Miren No otra cosa Mira la pulpa Ah Pues vamos a tener Que darle una mordida Ándele pues Hay que sufrir Para amanecer Decía mi papá Eh, miren Aquí está el resultado Qué bendición Miren Bueno, viene este bueno Para el teléfono Lo que voy a Lo que me voy a echar También yo, miren Bueno Y aunque a mí No me pico ninguna Avispa Aquí como el amigo Luis Pero pues también Tengo el derecho A disfrutar Miren Tampoco no se les antoja Qué rico Esto es disfrutar Amigo Ahí estamos Al millón Tampoco no se les antoja Tampoco no se les antoja Tampoco no se les antoja Tampoco no se les antoja